si hola de nuevo a todos soy Karina Raffin, bienvenidos a todo vapor cuando hablamos de botón feeder electrónico la verdad es que muchas veces nos encontramos con un problema. Los que son de dos baterías 18650 tienden a ser bastante grandes, que se quedan muy aparatosos en manos, muy aparatosos sobre todo de llevar en el bolsillo, unos mods muy muy grandes. Creo que la línea debe de ir por los 21700. Creo que el compromiso entre el tamaño de un 21700 electrónico más el botón feeder es el mod más portable, más útil que podemos encontrar en el mercado cuando buscamos un mod de estas características. Yo he utilizado, por ejemplo, muchísimo el Elif Pico Squeeze 2. Estoy encantadísimo con él, pero este que os traigo hoy también es de 21700 y lo he utilizado mucho. Y cuando yo digo que lo he utilizado mucho, es que lo he utilizado mucho. Ya luego os enseñaré el contador de caladas cómo va. Así que hoy vamos a echar un vistazo al Vaporeso Revenant Delta. Una revisión que se me ha retrasado bastante en el tiempo. Es uno de estos productos que se me ha quedado un poquito atrás y que muchos de vosotros quizás ya hayáis comprado o hayáis visto ya otras revisiones. Pero bueno, aquí vengo yo a daros mi opinión sobre todo después de tan largo periodo de uso. Así que no perdemos mucho tiempo. Vamos abajo y lo vemos de cerca. Bueno, pues esta es la presentación en la que me llegó a mí este Vaporeso Revenant Delta. Creo que no se trata de una versión definitiva. De hecho, no viene completo y es una caja demasiado básica como para que sea una versión definitiva. Así que directamente vamos al contenido de la caja y en este caso nada más abrir nos encontramos con el mod. Viene en formato kit con este RDA, una botellita de refill y debajo de todo eso un cable USB micro USB, un manual de usuario de este mod y también una bolsita de recambios y accesorios. Nos incluye un pin por si no queremos utilizarlo. Vaya, viene el cartero. Bueno y seguimos por donde íbamos, que ha venido mi amigo Ramón el cartero. Un saludo Ramón. Y como decíamos, en la bolsita de accesorios y recambios vienen tres coils, vienen tornillos de recambio para los postres, un pin que no es button feeder por si queremos utilizar el atomizador que viene incluido. De manera que no sea button feeder, adaptador ADRIX 510, tórica de recambio y una llave de tres puntas. Bueno y vamos a pasar ya a ver este kit compuesto por mod button feeder 21700, el Revenant Delta y también este atomizador que viene incluido en el kit, que creo que se llama reloj o algo de eso. Aquí abajo pone el nombre. Sí, reloj pone aquí abajo. Vamos a echar primero un vistazo ya que tenemos aquí el atomizador. Atomizador que es muy sencillo, no nos vamos a parar mucho. Como veis, se trata de un atomizador con una entrada de aire en este lado, otra en el otro, que son regulables, por supuesto, podemos abrir o cerrar. Y por la parte interior tiene una configuración que podemos montar en single coil o también con malla. Creo que son las dos configuraciones posibles. Como veis, lleva una ranura muy grande que permite meter las patas de una o de la otra forma en función de si tenemos liada la resistencia en este sentido, como está esta, o al contrario. Y también permite inserción de malla. El líquido sale justo debajo de la resistencia. No sé si ahí lo veréis. A ver si consigo un tiro ahí. Ahí veis un tubito que hace que el líquido suba justo debajo de la resistencia, lo que hace que funcione bastante bien, la verdad, el sistema Button Feeder. No obstante, es un atomizador muy, muy sencillo y no me quiero parar mucho tampoco con él. Así que vamos con el mod, que creo que es lo más interesante. Vamos a empezar a verlo por la parte de arriba. Deciros que cualquier desperfecto que le veáis, cualquier marca que le veáis, es del intensísimo uso que ha tenido este mod. Mod que he utilizado muchísimo. Vamos a empezar echando un vistazo general antes de ir parte por parte. Como veis, se trata de un efecto así, digamos, gasolina o arcoíris, que como veis, se marcan mucho las huellas. Eso es una cosa que sí que tiene este mod. Toda esta parte de colorina y esta parte de aquí se marcan bastante las huellas. No la parte gris, la parte gris es un poco más limpia. Ya me he manchado de líquido los dedos y lo estoy marcando aún más. Pero esta parte coloreada sí que se quedan mucho las marcas de las manos. Vamos a empezar por la parte de arriba. Cabezal con sistema Button Feeder, por supuesto, que no me ha dado ningún problema, bastante sólido. Buena integración con atomizadores de buen tamaño. Vamos a poner este, por ejemplo, 25 milímetros y como veis, queda justo hasta el ras. Así que atomizadores hasta 25 milímetros sin ningún tipo de problema. Hace una parte aquí arriba así, como una especie de rampa hacia arriba. Y lo primero que nos llama la atención es este pulsador de aquí. Pone Push to Squank. Es un sistema de Button Feeder que alimentaremos con este pulsador. Hace como una especie de bomba que meterá presión en el depósito y hará que el líquido suba por el polo Button Feeder. Nada más interesante por ahí, por la parte superior. Los laterales son los dos idénticos. En este lado nos pone Revenant con esta placa con muchísimos colores. Esta otra placa decorativa, como decimos, en color gasolina habrá otros colores. Y esta parte que es como un color titanio, gris. El otro lado, como os digo, es exactamente igual. Aquí pone TBL, T-U-B-L, que es el que ha colaborado con vapor eso para el diseño de este mod. En este lado nada particular. En este otro lado de aquí vemos una ventana aquí arriba y otra ventana aquí abajo que será para ver el nivel de líquido. Por la parte frontal vemos el botón de disparo, la pantalla y los botones de subir y bajar, más el botón de menú que lo tenemos en el centro. Puerto USB, micro USB aquí. Aquí también hace una especie de labio, aquí en la parte superior, que hace que el dedo se nos quede confortablemente ahí, en esa posición. Y aquí abajo nos pone una inscripción Delta. La tapa de batería es al mismo tiempo, además de tapa de batería, para el acceso a la botella y también el rellenado. Aquí en la parte inferior, como veis, tiene unas ventilaciones y aquí hay una especie de flecha. Deslizando un poquito hacia el lado, ya podemos abrir la tapa. Y vemos que por aquí, por la parte interior, tiene un contacto, que será el negativo, que viene ahí marcado. Y por la parte de dentro, el positivo. Aquí meteremos batería 21700 o también 18650 con adaptador, que no sé si os lo he enseñado, pero ahora mismo no sé si deciros si viene incluido o no. Yo creo que sí que viene uno incluido. Efectivamente viene incluido y es que está tan incluido que es que está ahí. Vosotros no lo veis, ¿a que no? Pues yo tampoco lo he visto. Está aquí. Es que además en la posición esta del adaptador también viene marcado el positivo. Pensaba que era el fondo del hueco de la batería. Así sería 21 y de esta forma con el adaptador 18650, que sí que viene incluido. Aquí tendremos lo que es la zona de la botella. La botella tenemos dos formas de recargarla. La primera, que es la que yo estaba utilizando casi todo el tiempo, es por esta válvula de aquí. Una válvula en la que meteremos la punta de la botella, haremos un poco de presión, rellenaremos hasta que veamos que por la ventana el líquido nos llega hasta arriba, soltaremos, se quedará sellado y sin ningún tipo de problema. Es como yo lo estaba utilizando y como mejor me ha ido. También podemos sacarla de aquí y rellenarla por la parte superior. Botella que como veis es de un plástico rígido y transparente. Esto es plástico duro, no es silicona ni nada de eso. Y aquí lleva lo que es esa válvula de rellenado. Ya os digo, cuando pulsamos abajo se abre, ahora mismo estaría cerrada porque no estamos haciendo ninguna presión en la parte inferior. Botella que debe tener alrededor de unos 8 mililitros o por ahí, no sé deciros ahora mismo exactamente la capacidad, pero yo le calculo por ahí en el entorno de unos 8 mililitros una capacidad decente, no es mala en este mod. Y para volver a reintroducir la botella, arriba lleva una especie de sello, que ahí no sé si lo veréis, ahí creo que si lo veis, un sello como de goma, que hace que se quede ahí a presión y en cuanto a fugas y cosas de esas, no he tenido ningún problema. Así que vamos a pasar a ver el tema del menú. Para ello, antes vamos a meter una batería 21700, vamos a meter esta Galaxy S35 que es de las más grandes que hay en el mercado y al momento que lo metemos, ya vemos que se enciende la pantalla. Ahí tenéis la apariencia de la pantalla, apariencia de la habitual en los chips Vaporizos, pero en este caso con una pantalla mucho más pequeña. Se trata de un chip omnivore, como todas las versiones de Vaporizos, que hemos estado viendo de última jornada, pero como veis la presentación mucho más pequeña, por supuesto, al tener una pantalla de menor tamaño y además viene como acapado. Tiene bastantes funciones, si dejamos pulsado aquí el botón de menú, nos salen todas las funciones que tiene, como el brillo, la hora, el contador de calada, tenemos también para elegir colores, fuentes y demás, todas las cosas habituales que vemos en lo que es los chips omnivore. Pero no tiene ningún tipo de posibilidad de poner control de temperatura ni nada. Aquí arriba veis además que pone variable VATG, o sea, potencia variable, normal, pero es que ni siquiera se puede seleccionar lo que es los perfiles normal, hard, soft y este tipo de cuestiones que solemos ver. No sé si sacarán algún firmware que haga que tenga más funciones, pero en esta unidad que tengo yo, desde luego, el mod viene, que parece que viene escapado. Únicamente tiene potencia variable y normal. No podemos hacer ningún tipo de cambio, sí cambiar de colores y este tipo de cuestiones. Y en cuanto al uso que os digo, no sé si ahí lo leeréis, yo ahora mismo lo veo del revés, pero creo que pone 5956 caladas. Un mod que, como os digo, he utilizado muchísimo, le he dado muchísima tralla, lo he usado como mod de diario durante bastante tiempo y ha aguantado bastante, bastante bien el trote. Exteriormente no tiene demasiado desperfecto ni se le nota mucho el uso. Incluso por la parte inferior, que se suelen marcar bastante, se suelen desgastar, no ha sufrido ningún daño. Así que 100% fiable esta pintura. Lo único que sí tuvo un problemilla fue con este plástico de la pantalla, que en un viaje en moto se me arañó un poco y lo tuve que dar con un poquito de pulimento. Pero bueno, esto es una parte que es de plástico, pero como veis la pintura ha aguantado perfectamente. Así que todo visto por aquí, le monto el atomizador, le pongo algodón y lo probamos. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba, que os ha aparecido de cerca este kit del Vaporeso Revenant Delta. Antes de nada, os quiero enseñar el tema de la recarga. No lo he llenado todavía el depósito y lo quiero rellenar aquí para que lo veáis. La recarga se me ha hecho muy muy sencilla. Simplemente como digo, ponemos el mod del revés, apretamos y metemos líquido. Muy muy sencillo, muy muy limpio y no he tenido ningún problema con este sistema de recarga, con fuga ni con nada de eso. Miramos por aquí por la ventana lateral hasta que lo llenemos hasta arriba o hasta que se nos acabe la botella, como es el caso. El juve rey, me lo veo. Y el sistema de botón feeder es pulsando este botón, como hemos dicho. Ahora mismo tengo el algodón puesto seco y dándole aquí, no sé si lo vais a llegar a ver, no sé si veréis ahí cómo sube el líquido por debajo de la resistencia. Un sistema de botón feeder que ahora comentaremos un poquito. No obstante, vamos a poner la cap y vamos a hablar un poquito de puntos a favor y en contra y luego hablamos un poquito más de este sistema de botón feeder. Bueno, el primer punto negativo que quiero destacar es que no venga con una botella de recambio. Aunque la botella la verdad es que no está expuesta a golpe ni nada de eso, me hubiera gustado que hubiera venido una botella de recambio, ya que como habéis visto la botella es totalmente propietaria con el dispositivo y no tendremos opción de poner otra de otro tipo. Solo vale la suya. No sé si se podrán comprar como recambio, imagino que sí, pero en caso sobre todo de que se nos rompa o que se agriete, porque habéis visto que es un plástico duro, si por ejemplo utilizáramos algún líquido agresivo y lo cuarteara o se rompiera con el tiempo, no tendría un recambio. Así que hubiese echado en falta que viniera una botellita de repuesto. Otro punto negativo que he encontrado es que la tapa de la batería no agarra muy muy bien. Me hubiera gustado que agarrara un poquito más fuerte. Cuando lo utilizamos de esta manera, la tapa, si veis, hace esta forma de ángulo. Entonces se abre de esa manera que veis ahí. Si lo estamos utilizando de esta manera, pues no más general, tenemos el dedo delante y estamos sujetando la tapa. Y es la manera normal de utilizar el mod, ya que tenemos el botón de disparo en el dedo gordo y el scuon en el dedo gordo. Pero sí es verdad que si lo cogemos del revés, la tapa, tal como lo cogemos, se abre. Porque tiene poca sujeción. No hace falta ni hacer ningún tipo de esfuerzo. Simplemente al cogerlo poner el dedo abajo, se abre la tapa. Me hubiera gustado que la tapa viniera con un poquito más de fuerza, que tuviera algún dientecito o algo y que se agarrara mejor. Hay veces que incluso al posarlo en la mesa o lo que sea, también se nos puede llegar a abrir si hacemos un poquito de movimiento. Como digo, otro punto negativo que quiero destacar del mod. Y otro punto negativo, en este caso entre comillas, es el tema del tamaño. No es un mod pequeño, ni muchísimo menos, pero sí tiene este formato digamos bastante plano, muy similar al tamaño de un mod de dos baterías 18-650 colocadas así lado a lado y un tamaño también muy similar, por ejemplo, al topo topo side. Anda más o menos por ese tamaño, pero también es, por ejemplo, bastante más grande, con un pico squeeze, como veis aquí. Hay una diferencia, sobre todo en altura, bastante importante. Un mod que no es pequeño, pero que al mismo tiempo es muy confortable. Y vamos a empezar ya con los puntos positivos. Muy confortable en mano. Como digo, viene con esta zona aquí un poquito elevada, esta cresta que hace que sea muy confortable aquí colocar el dedo. No es hasta ahí de tope y se sujeta muy muy bien. Todo viene súper redondeado, tanto por la parte de atrás como por la parte de delante, que es totalmente redonda. Así que se hace muy muy cómodo en mano. Un mod que la verdad es que es un gustazo tener en mano. Seguimos con los puntos positivos. El sistema de Squonk, hay que acostumbrarse. No funciona nada, nada mal, pero hay que cogerle un poquito el tacto. Funciona muy bien, pero como digo, una vez que le tenéis que coger el punto, haz cómo funciona. Realmente hay que pulsarle y hay que dejar pulsado. No es que le demos y sube el líquido. Le damos, metemos presión en la botella y hay que esperar que ahora el líquido suba y fluya lentamente. Cada vez hay que dejarlo más tiempo a medida que se va vaciando más la botella, ya que tendremos más cámara de aire y la presión que tenemos hace menos acción y sube menos cantidad de líquido. A veces hay que darle una vez, dejarlo un par de segundos o tres, soltar y volver a darle. Así que funciona bien, pero os tenéis que acostumbrar a él. Mod muy limpio, no me ha dado ningún tipo de problemas de fuga ni nada de eso, por ningún sitio. Y otra cosita que quería destacar como punto negativo es el tema de que venga capado el chip. Yo imagino que esta puede ser una versión digamos de preventa o de preproducción y que no venga totalmente completo. Imagino que algún tipo de actualización de firmware harán para que tenga control de temperatura y todo el resto de funciones del que carece este chip omniboard, que sabemos que tiene muchísimas funciones, pero en este caso no solo nos deja la potencia variable y no tenemos ni para seleccionar por ejemplo los perfiles de salida soft, normal o hard, que hay gente que hace bastante uso de ello. Yo de vez en cuando lo activo en función de ese tal que tenga puesto. En cuanto al atomizador, muy básico, atomizador muy muy básico, no da ningún sabor espectacular ni muchísimo menos. El rendimiento podemos decir que es un rendimiento aceptable pero no destaca mucho ni en sabor ni nada. Sí evaporada, ya que para ser un single coil tiene unas buenas entradas de aire y consigue buenas producciones de vapor. No obstante, recordad que solo tenemos una batería, 21700 y tampoco podemos demandar potencia muy muy elevada. Una 21700 si le pedimos 80 o 90 vatios nos lo dará durante un tiempo pero a partir de mitad de carga ya le costará trabajo. Vamos a dar un par de caladas. Tengo colocado aquí una resistencia de 0,17 single coil en este atomizador el que viene incluido y 65 vatios. Vamos a ver qué tal funciona. Como veis la evaporada es bastante importante pero el sabor muy cortito. El sabor se queda muy atrás. muy buena producción de vapor y el golpe también brilla por su ausencia. Parece como que tuviera una cámara demasiado grande este atomizador para un single coil y queda ahí todo muy diluido y demás. No obstante funciona bien el sistema de bottom feeder como habéis visto con ese tubito para arriba. El líquido va directamente a la resistencia y hace que tengamos la resistencia humedecida inmediatamente cuando pulsamos. Así que un atomizador que cumple pero los hay bastante mejores en cuanto a sabor y demás. Así que en definitiva y a modo de resumen, quitando el atomizador vamos a hablar principalmente del mod que creo que lo más importante o lo que más os puede interesar a todos. Un mod que me ha gustado muchísimo. Como os digo le he dado muchísimo muchísimo uso y ha desplazado durante un tiempo a mi Pico Squeeze 2 que ha sido mi mod electrónico de batalla de todos los días de sacar a la calle. Un mod que me ha gustado mucho, una electrónica que ya la conocemos bien, la OniBoard. Además creo que es la 4.1, creo que es la más moderna, no lo recuerdo ahora mismo bien. Con muy buena gestión de batería, buena potencia, un disparo totalmente instantáneo, es uno de los disparos más rápidos que hay en el mercado, los chips estos te va por eso y todo funcionando a la perfección. Nada se mueve, nada hace maraqueo, el botón de disparo con su cliqueo que mola, los de subir y bajar que apenas hacen ruido, su botón de menú que también es bloqueable, podemos bloquear en los botones para que ninguno de ellos opere, no sale el típico candadito que sale en todos los chips, va por eso. La verdad que es un mod que me ha gustado mucho, muy ergonómico, muy cómodo en mano, un poquito pesado porque es un conjunto grande de aleación de zinc con su botella con una buena capacidad, batería 21700, el conjunto no queda ligero precisamente pero como os digo un mod muy resistente que le da muchísima tralla y que apenas parece que haya pasado por él el tiempo y el uso, así que creo que en definitiva un mod bastante recomendable. Deciros que me lo ha enviado, va por eso para revisión, así que darle las gracias a va por eso por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia.